Como todos los años, el Bailando presentó en su pista a una figura de renombre internacional para que haga las delicias del público argentino. Claro que por lo general, estas estrellas foráneas no se adaptan a los códigos del programa ni al humor burlón de Marcelo Uy, su pandilla salvaje. Y el caso de la Tigresa de Oriente, cantante de cumbia peruana, no fue la excepción. Pero si es la abuela de Lady Gaga en persona. Les recomiendo esta nota. ¡Impacto! ¡La Tigresa de Oriente! ¡Para usted! Bienvenida. Gracias Marcelo. Gracias de verdad, de todo corazón. No lo podría creer que estoy en tu programa. Quiero mandar una garrita positiva para toda esta linda gente. Nacho, agarrate los pantalones. ¡Garrita para todos! ¡Garrita positiva! Yo estuve viendo el programa de Tinelli. De Tinelli. El día martes vi una parejita, se veían que se están dando besitos. ¡Más que leche! ¿La Tigresa lo que está diciendo es que Fede Valle y Laurita Fernández se besaban atrás? ¡Claro! ¡Boludo! Por favor, cante un poquito el tema, por favor. ¡No! ¡No! ¿Cuál, cuál? ¡Despacito! ¡Ah! ¡Despacito! ¡Qué maravilloso! Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote, mirándote, toqué bailar contigo. ¡Sí, la tío! Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo es el tiro, va pidiendo más. Esto hay que tomarlo, esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Ok, hijo de mi puta, hoy la mañana es... ¡Basta! Luego de esta antológica presentación, llegó el momento de una no menos impactante performance en la pista. Casi un tutorial en vivo de cómo bailar sin mover un músculo. ¡Mire! ¡Mire! ¡Bueno! Tengo miedo que terminé muy mal. ¡Buenísimo! ¡Cerimento! Estás perdido ya. ¡No! ¡No, no! ¡Uy! ¡No! ¡Ay, no, no, no! ¡Cuidado! ¡Un desastre! ¿Qué demás? ¡Cáe la tigresa! ¡Qué demás! Y así, y así, como cortando fetas. ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Está bien, tigresa? ¡No! ¿Está bien? No, no. ¡Ay! ¡Ay! ¡Buen! Y obviamente, la devolución del jurado fue totalmente despiadada. Cuestión que enervó el ánimo de la veterana artista popular. Esto se va a descontrolar. No sé qué decirles. Valoro el esfuerzo de Iván, de la coach. Hay que rectificarla a la tigresa. No, 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 no. ¡Qué la conchitumada! Este es mi puntaje. Cero. Cruel. Cero. Cero. No me parece a mí que un artista de la talla mía, pero la nota que me puso el señor, el primer jurado, es pues, no sé, qué cosa tiene conmigo. Quieren sexo, quieren sexo. Yo vengo de tanto, con tanto cariño, a dar mi arte. Está chequeado. Es como faltar el respeto al artista. Yo te quería, te amaba. Eso es lo que no me parece. Quita la haska, no, git ya. Yo tengo acá mucho público que están conmigo. Conmigo. ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Sí o no? ¡Sí! Y la cosa no termina acá. Lo que ha hecho es un disgusto a la retina. ¡No, no! ¡No! ¡No! Se equivocó. Fue muy feo, tigresa. ¡Horrible! ¿Eh? ¿Usted esta noche sabe lo que se lleva? ¡Esto se lleva! ¡Por Dios, por Dios! ¡Adiós, tigresa! Cero. ¡Aguante la afección, carajo! ¡Y sí! El programa se lo buscó. Finalmente la cantante no se bancó más el bullying de la barra brava de Showmatch y pegó un zarpazo inesperado que dejó a todos perplejos. Yo he venido acá a tu programa a Bailando con Tinelli. ¡A la mañana! Y he venido trayendo alegría. Aquel señor, usted también, me ha puesto cero, ¿por qué razón? La cadena. Suelta la cadena. Tenemos que irse. ¡Se bailó horrible! ¿Y sí? ¿Eh? 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 Yo, yo, yo personalmente pienso que estos señores no deberían estar de jurados. Que esto quede bien claro. A mí me gustaría que esos, esos dos señores periodistas me pidan disculpas porque están malogrando mi carrera como artista. Está mal. ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Opa! Yo quiero decirte que voy a renunciar a tu programa. ¡Te tienes que ir! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Yo me voy... ¡No, no, renuncio yo! Me voy del programa, me voy del programa. Que se vaya de listo. Porque no puede ser, Marcelo. Es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza. ¡Mucho! Si se va la Tegresa, me voy a tener que ir yo también. ¿Qué más la leche vos, eh? Para Ángel y Polino, estas garras van para ustedes. ¡Tomá! Yo ya le decía a Dantes que tenía que ir todos los días al psicólogo. No te vayas, Tigresa, no seas egoísta. No vas a privar de verte bailar tango, adagi y reggaetón. ¿Decidiste renunciar? Voy a pensarlo. Todavía no tenés decidido seguir. Ah, pensé que lo tenías decidido. El Fasuli. Yo como buena Tigresa, mi nombre lo dice. ¡No, no, no, no! Yo no me derroto ante nada y ante nadie. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!